Me cuentan que te han visto por ahí Que estás feliz, que estás contenta Que ya no piensas en mí Y que tu vida dio una vuelta Totalmente inesperada De la que había ya no hay nada Eso es lo que a mí me cuenta Que ya tienes una vida diferente a la de antes Que es caro lo que te pones Que hoy te gustan los diamantes Porque el hombre que ahora tienes Te está llenando de sienes Y si es eso lo que a ti te llena Nunca te llene Qué pena Yo no fui lo suficiente Pero aunque te compren lo que quieras Y te llenen la cartera Lo más valioso no se compra Como el amor que yo te daba No se compra Qué tan baratas son las cosas Que te asombran Un consejo te quiero dar No todo lo que brilla es oro No te deslumbres No te deslumbres porque todo no se compra La paz mental que yo te daba No se compra Te me agrandaste La humilde dejaste en la sombra Un consejo te quiero dar No todo lo que brilla es oro Y eso contigo Yo lo pude comprobar Pero aunque te compren lo que quieras Y te llenen la cartera Lo más valioso no se compra Como el amor que yo te daba No se compra Qué tan baratas son las cosas Que te asombran Un consejo te quiero dar No todo lo que brilla es oro No te deslumbres porque todo no se compra La paz mental que yo te daba La paz mental que yo te daba No se compra Te me agrandaste La humilde dejaste en la sombra Un consejo te quiero dar No todo lo que brilla es oro Y eso contigo yo lo pude comprobar No, no Oh, 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 oh